hola y bienvenidos a los pre vengadores hoy estamos con un invitado muy impastial y ya se unió un impostor en fin el punto es que el es T-Rex Gamer ya se unió otro y él es uno de nuestros canales recomendados que tenemos en nuestro canal vaya a nuestro canal para verlo y pues aquí está estamos haciendo una colaboración vamos a ver que dice en el chat T-Rex Gamer 24 y ya van a una imposora no importa no importa el punto es que aquí T-Rex Gamer 24 y ni si en XD y por qué no dice nada en el chat revisa el chat, revisa el chat vamos, vamos, revisa, lo revisa no, no, no lo revisa ok, ok, voy a iniciar todo lo que están pidiendo y como no dice nada pues no importa que me toca chicos oh sí, me tocó impostor ay, estuvo cerca de que me tocaba ya, impostor, left the game y no importa, no importa, no importa no sé si no va a T-Rex Gamer y gano clear game y aquí estamos de nuevo todos a ver, voy a escribir en el chat hola a ver, qué me dicen ¿era Pío? what? no importa, no importa ¿por qué no dice nada? ¿te crees tu gamer? no importa, no importa supongo hay que esperar que suena más gente no, no me voy a cambiar si estoy bien, siempre he vengado y pues ya hola digan algo y el señor otro es que no dijo nada solo dijo el otro Peter Carsey es que me toca, es que me toca es que me toca y no carga ya soy Cray Watt Cray Watt así le voy a decir lo voy a seguir creo que creo que es él pero no no tengo pruebas igual hice el otro y a ver qué qué pajo sí qué pajo quién sea y todos esquipiaron porque porque no ha pasado nada interesante no voy a seguir esquipiaron un impostor en la nave oqueda así que vamos vamos a hacer nuestras tareas necesidad tenemos dos tareas y vamos a hacer esta tarea que no me dejo cambiaron los cables y ya hacemos nuestras tareas pide el plazo de 15 sí tareas tareas imposibles tareas 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 voy a cantar la canción de las tareas por una hora si querían hacerme un remix o algo para ser popular y por qué qué pasó siquiera sabe lo que es el chat T-Rex Game es que principiante me dijo T-Rex por no yo lo creo no ha dicho nada nunca somos amigos así que tenemos contacto y me dijo que es principiante apenas o sea acaba de instalarse la bonga tiene que tener aguas de impostor nada si no no ya tiene la próxima vez le diré que hay un chat la próxima vez le diré que hay un chat y hay que subir la ultrason player speed pre vendado no vi pero no lo hizo que bueno ya no sube yo no era al menos a ver si otra vez me toca y Sammy hay un impostor entre nosotros puede ser Sammy puede ser Peter KC puede ser T-Rex y otra ya no puede ser porque ya van a no me va a estar siguiendo creo que me quiere matar me asesinó me asesinó a sangre fría y voy a hacer mis tareas voy a hacer mis tareas muerto ¿qué está mi cadáver? puedo probarlo me asesinó ¿qué te pasa? ¿qué hice? ¿qué no es? y este amigo no está haciendo nada porque él es no, no, sí, sí se está haciendo ¿quién más va a asesinar? T-Rex-Timer mira, no habla en el chat pero sí me asesinó ¿no? ¿ahora dónde está yendo? y les digo el principiante sí, clásico clásiquito clásiquito este Last Gamer me mató lo vi ¿por qué me mató? entonces ay, a ver si es el amarillo es el amarillo como saben no voy a querer subir pues sí, es el amarillo pero ¿por qué es un tan ¿por qué casi no hay tiempo de votación? no tengo idea no, no puedo creerlo porque yo hubiéramos todo el amarillo y yo hubiéramos ganado los Keriwates porque yo bueno, los Keriwates y el fantasma porque son de equipo el impostor amarillo T-Rex-Timer me asesinó me asesinó no hay el mismo rapudo así te lo pongo ¿dónde está? ¿dónde se ha metido? ¿hacer más asesinatos? ¿dónde está? ¿dónde se mete? ¿está en electricidad? no, no está ¿está en cámaras? ¿está en rectores? ¿está en ruedas? ¿está en ruedas? ¿está en ruedas? ya nos ganó y me toca con Keriwates ¿Keriwates? no, no puedo tener la fortuna de tocarle los dos de ese impostor porque hay una oportunidad entre 14 millones de que me toque de que alguien te toque impostor es toda una locura que te toque impostor es como ganar en Fall Guys en Fall Guys no es tan difícil comparándolo es fácil y llega Lefty o Sammy se me hace que este es Peter Kasset no, 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 no es porque justo cuando terminó de hacer su tarea justo la barra de tasks se subió así que no es es Tirok no me inventes no es que ¿por qué a mí no me toca? si si en sí no, a ver creo que es por el sombrero a ver si me voy a poner esto está bien aquí está aquí está ve el chat Tirok Dreamer por favor teku eres nuestra salvación ay es que nos toca que igual y que nos gane el mismo tío siempre que es Tirok Dreamer porque aquí tengo algo pendiente si ni siquiera he hecho ninguna tarea aquí tengo entonces si me vea vas a decir que pero si lo digo no me voy a permitir que me voy a sacar porque son todos desconsiderados uno quiere probar los que se me siento y lo sacan y ese ya me vio así que ya estoy a cabo no está bien no está bien la cámara me va a estar viendo pero esto está metiendo el rector y que se motivan el otro ya voy ya voy directo Dreamer porque siento que acabas de asignar a alguien por favor no tengo miedo ya me voy yo me voy no tengo ninguna tarea el mismo engañado me voy a poner en esta vent como un genio y como los impostores de hoy ventean si muy confiadamente cuando ventea bien yo lo voy a ver además de todas formas está apagada la electricidad y creo que no va a salir nadie así que acabarme largo otro no naranja no no de ok es que tít ya votaste Dreamer pero yo voy a votar por él sin saber así nomás Que este otaku Que se llama Deku Que me suena a nombre de otaku ¿Y por qué no dice que suena en el chat? O sea Hay un chat Para que esté más informado Hay un chat, hay un chat Nos vamos Y Fui engañado de nuevo No te voy a tener confianza, amigo Eres mi amigo, pero Pero hay límites Ese asesinar a tu amigo Es Es cosa de Es personal Ya asesinar a tu amigo No puedo creer No puedo creer Eres el amarillo de nuevo Es Amarillo Es amarillo A ver Listo Ahí ya tenemos Votado el amarillo Y ganamos ¿Por qué? Por favor Que se de ahí Nos ganó el verde Nos ganó Nos ganó el verde Ok, no Los impostores Son unos tramposos Y asesinan a tus amigos A las espaldas Cuando son Decían que Among Us Era un rompeamistades Lo es Pero no No las culpo El este Gana todo Que el Peter Caz Sigue Esta partida Es fiel a nosotros Igual él sabe que somos youtubers De las pocas personas Que saben que somos youtubers Él lo sabe Cuanto que es un suscriptor Si eres un suscriptor Yo le desearía mucho Que le elegieras a tus amigos Y que te suscribieras Hola youtube Si, si sabe Si, si sabe Hola No, dejé Y este Este vato Salió en nuestro video Gracias por llegar Al final del video Si es que llega ¿Son prevengadores? Si ¿Cómo subiste? ¿Cómo subiste? ¿Cómo subiste que somos? Somos de los peores youtubers Por favor Alguien suscríbase Por favor El azuf Tiene que Nombre Y me invento Si me tocó El guata de nuevo No me la puedo creer Se me hace que esta partida Y más Y ya ¿No? Porque Porque es cierto Pero no Es que ya van 16 minutos No, no No va a explotar Mi teléfono de tanto Así que Ahí vamos Cargamos estos Datazos Datos Datitos Datitos o datazos Porque Te arman mucho Los peores con los Se buco ya Y se arman Es un asesino A sueldo No No inventes Ya van como Mil veces Que le toquen postor Ahí la va a reportar Mi amigo este Que eso Ya lo vieron Y lo van a votar Y vamos a prever Ay Dios Me invento Todo el tiempo Me mata Vota a la onda Al asesino A sueldo Queda Tres 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 Y Por la privada Voy a banear A los que no son Ahí está Y acabamos por hoy Ah si es cierto Que no ve el chat Que no ve el chat Bueno 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 Ojalá les haya gustado Ojalá les haya gustado Mucho Suscríbanse Para más contenido Así Más colaboraciones Con este sujeto Que me asesinó Varias veces Y pues Nos vemos Adiós No Tres Tres Tres